O sea, igual me lo diría en nuestros inicios de relación. Siguiente pregunta. Que, baloncesto, a ti te gusta mucho el 3x3, pero tú has jugado toda tu vida rollo en equipo, en hermano, 5x5. Yo en toda mi vida he jugado 5x5, lo dejé hace cuatro años, el equipo, porque la verdad que me gustaba más jugar en la calle que ir a entrenar, no me llenaba. O sea, llega un punto que el baloncesto me dejó de gustar, digo, hostia, es que no tengo ni ganas de ir a entrenar, no tengo ganas de nada. Y digo, ¿cómo puede ser que lo que más amo en el mundo me esté dejando de gustar? Entonces dije, tío, pues... ¿Y por qué crees que te dejo de gustar? Porque no me gusta el 5x5, no me gusta el equipo, no me gusta como... O sea, ¿no te gustaba ese tipo de juego? No. ¿Tú te sientes más a gusto tirándote 50 triples por partida, no? Y el ambiente, al final, es el ambiente... No, es mucho más. O sea, es mucho más. No sé, me sentía más cómoda jugando en la calle y me llenaba más. Y me gusta, al final, una cosa te gusta más o menos, y a mí me gusta más jugar en la calle. ¿Tú ya habías jugado en la calle antes? Yo siempre he jugado en la calle. Porque, bueno, en mi barrio sobre todo hay mucho dominicano y ahí hay mucha cultura de streetball. Entonces, pues de pequeñita siempre he bajado con ellos a jugar a la cancha y siempre lo tenía presente. O sea, tú jugabas en la calle y te apuntaste a un equipo de 5x5 de baloncesto de toda la vida. Yo jugaba a fútbol. ¿Has jugado a fútbol? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué dices? Sí, pero era un equipo de chicos, entonces llegó a una época en que me dijeron, ya está, o sea, esto solo puede ser masculino, ¿sabes? No puede ser mixto. Entonces, para apuntar, para hacer algún deporte porque no encontré equipo femenino, mi madre me dijo, apúntate un año a básquet y ya luego, el año que viene, te buscamos un equipo de fútbol. Me quedé en básquet y desde entonces pues empecé a jugar a básquet y ya bajé a la cancha después. Hostia, qué guay, no sabía yo eso. Sí, sí, yo jugaba al fútbol. ¿Y te gustaba más el fútbol? A mí me gusta, yo le dije, mamá, que el básquet es una puta mierda, que yo quiero jugar al fútbol. Hija, ¿qué hago si no sé dónde hay equipos femeninos? Encima en esa época tampoco había muchos, no sé. ¿Y con cuántos años había eso? Con 10 años. ¿A partir de 10 años ya no podías...? ¿Empezaste a jugar a básquet a los 10 años? Sí. ¿Tarde, dices tú? Con 10 años empecé a jugar a básquet? Claro, pero yo es que empecé nada más, me apunté al colegio. Claro, claro. Cuatro años. ¿Y nunca había jugado antes? A básquet nunca. ¿Y de piso? Siempre jugaba a fútbol, yo siempre, en la hora del patio, con los chavales jugando a fútbol. O sea, pero al principio sería, no sabrías hacer nada, ¿no? ¿En básquet? No, era malísima yo. ¿Y te empezaste a entrenar? Yo lo que era muy cabezona, yo iba a portar a los balones, yo siempre estaba por el suelo, ¿sabes? Era como la más hiperactiva de la cancha, era malísima, pero era la más hiperactiva. Era muy competitiva siempre de pequeña, y se me daba bien solo por lo cabezona que era. ¿Y desde el primer momento te gustó? ¿O te costó cogerle...? No, me costó, me costó, me costó para unas semanillas. Pero las primeras semanas yo llegaba. ¿Una semanilla? No, pero las primeras semanas yo recuerdo de llegar y estar así y decir a mi entrenador que no me gusta el básquet, estoy aquí porque mi madre me obliga. ¿Y el equipo solo era de chicas ya, no? Sí, sí. ¿O también has visto? No, no, de chicas solo. Dios. De chicas. No sabía eso, tío. O sea, ¿y tu evolución cómo fue? ¿Entrenabas, jugabas o hacías algo extra? No. Solo... ¿Jugabas? Sí. Y fui mejorando, o sea, empecé en el colegio y mi última... mi último equipo que estuve fue en la primera liga de España, preferente, junior preferente. ¿Cuál? ¿Cómo jugabas? ¿Cómo se llamaba? ¿El equipo? No, la liga, ¿qué has dicho? ¿Junior qué? Junior preferente. Mi padre preferente. No sabía, es que he dudado, digo... Lolo. Digo, disculpad. Digo, disculpad. Los pibes. No sabía así decir algo. Bueno, yo tengo aquí ya un paladrido, luego la... Lo... Ah, joder, yo tengo que cachar una. No entiendo. Vale, ya sé que estáis apuntando. Sí. No tienen niña. Sí, porque hay nombres de personas. No. ¿Qué? Sí. Ah, pero no tienen niña de lo que es. Ah, vale. Nada, nada. Vale. Entonces, ¿cómo empiezas a...? Porque yo cuando te seguía a ti, tú ya subías fotos de básquet y vídeos de básquet, ¿no? Pero porque yo siempre he bajado a la cancha a jugar. Yo siempre, desde pequeña con mis amigos, siempre he ido a la cancha a jugar. Que juegan equipos y tal, sí. Pero yo siempre... ¿Cómo te inspiraste o por qué decidiste subir tiktoks? O sea, porque siempre te gustaba. Yo empecé a grabarme a jugar a básquet porque quería mejorar. O sea, decía, hostia, pues voy a grabarme, a ver, jugando uno por uno contra este chico y a ver qué puedo mejorar o por qué me ha ganado, tal. Y me gustaba mucho luego mirarme los vídeos y decir, hostia, pues mira que he fallado o no he defendido bien o tal, no sé qué. Y tengo que decir que ganaba bastante. O sea, era como... En la cancha me respetaba mucho porque al ser chica y poder ganar y jugar bien, era como que tenía mucho respeto y como a mí me hacía ilusión, tipo... Y yo lo subía, empecé a subir como cuando jugaba en la calle y tal, y a la gente le molaba un montón eso de... Pues dentro de este ambiente tan masculino, pues que hubiera una chica y encima que pudiese jugar y pudiese ganar. Entonces empecé a subir las cosas y a la gente le moló y fui subiendo más cosas. ¿Fue poco de cuarentena? O sea, justo después de cuarentena o como... Cuando empecé a subir cosas fue después de cuarentena. Antes de cuarentena también bajaba, pero nunca lo subía. Fue después que yo qué sé, creo que subí un vídeo, se fue súper viral y dije, hostia, a la gente le mola que suba los vídeos y empecé a subir todo lo que tenía. O sea, pero antes de empezar a hacer vídeos, tú jugabas simplemente 3x3 por diversión total. Sí, porque en la cancha... Ni te dedicaba, ni estabas en equipo... No, 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 no. En la cancha a veces no hay tanta gente como para hacer un 5x5, es muy difícil organizarlo. Entonces llegas ahí, hay tres personas, ¡pum! 3x3. Y lo haces en media pista, porque hay gente que... La gente ahí no está muy en forma y si jugamos 5x5 toda la cancha, hacemos un sprint y nos morimos. ¿Sabías de la existencia del deporte 3x3 en el manacesto? Sí que sabía de la existencia porque yo mi primer 3x3 lo jugué con 11 años en un evento de la caixa. Lo hicieron en Plaza España y en Barcelona, hicieron un evento de 3x3 y mi entrenador dijo, oye, vamos a apuntarnos, tal. Pero era como un entretenimiento. El 3x3 no está considerado un deporte profesional. Ahora sí, hace dos años el baloncesto 3x3 es un deporte olímpico, ya está considerado, hay ligas profesionales, entonces pues ha crecido. Pero yo cuando empecé a jugarlo era solo entretenimiento. Ajá. O sea, ha habido una evolución enorme. He tenido un comentario que me ha hecho agarrar. Que... A ver... A ver... Que si es un vídeo de fackings. Ah. ¿Qué estás preguntando soy yo, Carlos? ¿Qué lo leo? ¿Puedes subir el volumen del micro? O lo hago más fuerte, si eso. No, se escucha bien, ¿no, chavales? La gente de... Y el comentario de arriba le pone. No, no, eso está muy feo, soy Carlos. ¿Estás feo, pues? No, no, no. No, no, no. Es que no lo leo muy bien. ¿Qué? ¿Cómo se llaman los que viven de Andorra? ¿Cómo se llaman? Andorrense, ¿no? Andorrenses. Sí. ¿Andorrinos? Mmm. Es que no son normales. Que... Bueno, cambiando... Sí, cambiando un poco de... De soy yo, Carlos, a Andorra. Sí. A ver. Tú ahora mismo estás recuperándote una lesión, ¿no? Exactamente. Y quería preguntarte, para que la gente lo sepa, ¿cuántas lesiones has tenido tú exactamente? Desde que tú eres jugador a básquet. Te digo las serias, porque he tenido un montón. Siempre me juego los dedos, que sí, es guince de tobillo y tal, pero te digo las que me han alejado de las canchas más de tres meses. Me he roto la muñeca. ¿Todo jugando al básquet? No, esto en bici. Es tu bici. Habla una lesión que digas... No, esto es bici. No, esto es normal. No, esto es normal. Esta fue la primera lesión que estuve más tiempo lejada de las canchas, creo que fueron cuatro meses, porque me rompí la muñeca en bici e iba haciendo el mongolo. ¿Con cuatro meses? ¿Le metiste caballito y caíste? Sí. No, iba con una mano, en plan, mira, con la otra, mira, sin manos. Se me fue el volante y claro, me rompí la... Madre de Dios. Tuve que ya escallora y eso, ¿no? Sí. Con las firmas dedicatorias. Sí, todo, todo, todo. Luego, esguinces también he tenido alguno heavy de tercer grado, que estuve también bastante tiempo. Y luego he tenido las dos rodillas, que eso ha sido... ¿Las dos han sido? Sí. Claro, fue la primera una. ¿No jodas? Con 15 años, con 16 años, me rompí la rodilla derecha, el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Cruzado anterior. Sí, y con 19 me rompí el izquierdo. El anterior también. Anterior y menisco. Anterior y menisco, uff. Las dos cosas, y estas sí que son las lesiones más largas, porque si no lo sabéis es más o menos entre 8 o 10 meses de normal.